Somos tan amigos que te fijo en realidad Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Cuando comenzamos me provoco a susurrar Me pregunto cuando volveré a estrecharte en mí Cuando volverán aquellos besos que perdí Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te fijo en realidad Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Cuando conversamos me provoco a susurrar Cuando conversamos me provoco a susurrar Muy cerca tus labios que te quiero Y me haces mal Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Soy como un actor que finge un drama sin final En este papel de ser tu amigo Y nada más Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Y nuevamente mi vida empezará